José Luis Díaz Montaña, bienvenido a la revista Mundo Ciclístico, es un placer tenerlo con nosotros. Llevamos ya 10 añitos haciendo esto desde que estabas en el equipo élite. Bueno, consigues un grandísimo tercer lugar acá en este campeonato mundial en tu categoría. Cuéntame un poco de lo que fue la carrera. Hola, ¿cómo estás? Primero, buenos días. Un saludo para todo Colombia, para toda la gente que estuvo apoyándonos y que ha estado pendiente de la Selección Colombia. Muchas gracias. Muy contento, tranquilo, feliz. Cuando uno está preparado, eso le da la tranquilidad para hacer las cosas bien. No tuve una muy buena salida. Tomé una decisión para de pronto mejorar un poco el tiempo de la salida. Y ahí me choqué, pero bueno, después me sentía muy bien en la técnica, en la segunda y tercera recta. Entonces, gracias a eso pude recuperar y, bueno, ubicarme en los tres primeros puestos. José Luis, ya toda una vida dedicada al bicicross. La gente piensa que eso es como el equipo élite o los chicos, pero el bicicross sigue como para ti, sigue siendo muy competitivo a ese nivel. Entonces, cuéntanos un poco lo que es pasar de los equipos infantiles, el equipo élite y ahora competir en las categorías máster en los campeonatos del mundo y en todo ese calendario que ustedes también realizan. Sí, eso es una gran alegría, ¿verdad? Primero, que Dios me dé la oportunidad de poder hacer este deporte todavía. Llevo 26 años de carrera. Empecé a los cuatro. A los cinco años fui a mi primer mundial, donde quedé quinto. Y, bueno, de ahí viene todo el proceso, que gracias a mis padres y a mi familia, a mis hermanas, siempre, siempre han estado ahí. Imagínate, hoy, después de 26 años de carrera, es la primera vez que mi mamá y mi hermana ven a competir fuera del país. Entonces, súper contento, motivado. Ahora en la categoría máster, igual para mí, siempre va a ser profesional lo que yo haga, sin importar la edad. Entonces, tomo las cosas muy serias, muy profesionalmente, trato de disfrutarlo al máximo y, obviamente, de aprender cada día más. Bueno, José Luis, tú eres ya todo un experto en este mundo del bicicletas. Cuéntanos un poco lo que es hacer parte de esa alegación de más de 300 bicicletas que trajo aquí Colombia, entre todas las categorías. Ya que tú llevas todos estos años, cuéntanos tu impresión de lo que es eso. No, es que siempre lo he dicho, Colombia es potencia, es potencia en este deporte. Tenemos las ganas, tenemos el hambre, tenemos el corazón y tenemos el talento, que es lo más importante. Entonces, bueno, eso se vio acá, tú ves las mangas, los colombianos adelante. Obviamente no todos llegan porque se van reduciendo los cupos, pero se ve cómo cada deportista le mete las ganas. Entonces, la delegación bien, el apoyo de pronto, como siempre, puede ser mejor, siempre puede ser mejor. Pero bueno, acá estamos, acá estamos representando a nuestro país, a nuestra ciudad. Yo en lo personal a Bogotá y a mi club, se llama Warriors Club, súper contento. Y así es, ahora vienen los deportistas profesionales, ex compañeros míos también a hacerles toda la fuerza del mundo y apoyarlos también. ¿Cómo ves esa categoría de élite a Mariana, a Carlos Mario, a Carlos? Carlos Alberto, que ya estarán compitiendo mañana y buscando títulos del mundo. Excelente, los veo excelentes. Además, porque el equipo ha sido, ha llevado un proceso desde los Olímpicos del 2008, donde ha venido de menos a más, no solo en experiencia, sino en logística. Ahora veo que la selección tiene todo cuanto se merecen ellos. Entonces, eso le da a uno mucha seguridad, mucha tranquilidad. Muchas personas detrás de ellos y obviamente apoyándolos al máximo. Son grandes amigos míos, grandes compañeros y siempre, siempre, siempre deseándoles lo mejor.